Mañeto, los Moyano y Scioli contra todos los argentinos. Una burda puesta en escena. ¿O acaso hace cuatro años la actitud de Hugo Moyano no era diametralmente opuesta? Las retenciones móviles y este debate que se está dando en el Congreso de la Nación, ¿cuál es su lectura política? Nosotros venimos con este tema, los argentinos en su conjunto, desde hace mucho tiempo, más de 100 días, desgraciadamente sufriendo las consecuencias de los cortes de ruta, de desabastecimiento, desabastecimiento. La seguidilla de los hechos desnuda la finalidad de la operación que complicó la vida de toda la población. Analicemos. Hoy a las 15 horas Pablo y Hugo Moyano informaron el levantamiento de la medida, motivados, según ellos, en haber conseguido el aumento del 25,5% anunciado minutos antes por Luis Morales, titular de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas. Vengo de estar en una reunión con Hugo Moyano recién, donde se ha firmado un acuerdo salarial que equivale al 25,5%. Con este acuerdo del día de hoy se está logrando restablecer la paz social y el abastecimiento. Ustedes firmaron este acuerdo, pero tienen la palabra de que mañana van a salir los camiones, porque si firmaron algo, no salen los camiones porque los firmaron. Quiero anunciarles que los salarios de los trabajadores camioneros han pasado a segundo plano. Bueno, si bien hemos hecho un acuerdo con el sector empresario, no sirve absolutamente de nada si no se aumenta el mínimo no imponible. Quiero también decirles que a partir de este momento, en todos aquellos lugares donde exista el paro en las distillerías, se va a levantar el paro y va a normalizarse la tarea de la distribución del combustible. La prolija seguidilla Morales Moyano, responsables de desabastecer al país, pretende inducir que tienen excelente voluntad, mientras que el gobierno no destraba lo que falta. Muy burdo. Sin embargo, el 25,5% ya había sido ofrecido ayer, siendo ridículas las justificaciones de Pablo Moyano. El levantamiento de la medida de fuerza se debe a que ya faltaba combustible en la calle... No, porque se firmó el acuerdo, porque se firmó el acuerdo salarial. Pablo, los empresarios dicen que este acuerdo al 25,5% ya estaba desde ayer. ¿Por qué se llevó a este punto? Los empresarios. Es porque nosotros ayer fue feriado, no sé, no estarían los empresarios. Es porque nosotros ayer fue feriado, no sé, no estarían los empresarios. ¿Y ayer por qué se llevó a este punto? El CN23. Era feriado para aceptar el aumento que aceptaron hoy, pero no para impedir el abastecimiento de la población. Queda bastante clara, sí, la connivencia entre FADEAC y camioneros y el objetivo político del paro. Y luego de producida la medida de fuerza, la absoluta falta de colaboración que hemos tenido en el día de ayer por parte del sector patronal. Lo que para nosotros, directa o indirectamente, se plantea en una suerte de lockout patronal, que para nosotros es violatorio, claramente violatorio, de la ley de soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Más aún, analicemos esto. Luis Morales reconoce haberse reunido con Moyano para negociar en el día de ayer. Esto fue una negociación que fue personal entre Hugo Moyano y yo, desde el día de ayer y hoy a la mañana, y la hemos terminado hace cuestión de 20 minutos. Estaban muy avanzadas las negociaciones desde la tarde de ayer y hoy. En el día de ayer, entre Hugo y Pablo Moyano sumaron 14 apariciones televisivas y radiales. En ninguna hicieron ni mínima referencia a la negociación en marcha. Y así arrancaba Hugo en a dos voces. ¿Por qué realmente se ha acelerado todo un conflicto y una situación de mucha tensión en este momento? El reclamo no tiene respuesta. El legítimo reclamo de los trabajadores no tiene respuesta. El responsable de dar esa respuesta, en primera instancia, es el gobierno y en segunda instancia son los empresarios de transporte. Esto fue una negociación que fue personal entre Hugo Moyano y yo. Estaban muy avanzadas las negociaciones desde la tarde de ayer. Tras los concatenados anuncios, los editorialistas de Clarín y las páginas digitales, ahora cuasi-moyanistas, apuntaron contra la presidenta como si faltara un gesto que complete la buenísima voluntad de los Moyano y Morales, responsables de dejar al país sin combustible en defensa de intereses personales. TN.com. Deje de lado la soberbia. Se lo pidió Moyano a la presidenta. Los títulos en TN. Paro nacional y movilización. Hugo Moyano llamó a un nuevo paro y movilización para el próximo miércoles. Y exigió que la presidenta deje de lado su soberbia. Y exigió que la presidenta deje de lado su soberbia. Imposible no contextualizar dentro de la operación la hipertibia declaración del regresado de Italia Scioli, horas antes de la movida de las 3M. Mañeto, Morales, Moyano. ¿Pudo hablar con Moyano o alguien del sindicalismo? Estamos priorizando que haya gas en esas zonas más sensibles en estos momentos. Así que estamos todos buscando lo mismo. Y luego, bueno, que esto... Como lo dije, mire, el día 9 de junio. ¿Qué opinas? Le dan página 18 del diario Clarín. Scioli pide responsabilidad. Diario Clarín, sábado 9 de junio, página 18, acá. Scioli le pidió responsabilidad. Página 18 del diario Clarín. Scioli pide responsabilidad. Y me refería a esto, que era un momento de responsabilidad, de prudencia. Esta foto, ¿no? Que se sacó usted con Daniel Scioli. Hoy hicieron mucho hincapié. Bueno, Mariotto fue el principal que hizo una reflexión. ¿Sabe por qué? Esa copa que le entregué yo, ¿sabe cómo la denominamos? ¿Cómo? Copa de la Lealtad. Gabriel Mariotto. Esa copa decía, Copa de la Lealtad, Gabriel Mariotto. Entonces, eso es lo que lo ha molestado. No fue más que un partido. Por supuesto que tenemos buena relación con él, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y esto es lo que le molesta a este señor. ¿A vos te llamó la atención y que no esté Scioli? No, no, no. Tiene todo el derecho del mundo de viajar. Lo que me llama la atención es que siempre estas situaciones se producen cuando él no está. ¿Qué piensas de esta foto? Que me llama la atención. Hace catarsis. Que me llama fuertemente la atención. ¿Por qué? Porque no está bueno eso, no es saludable. Está jugando un partido de fútbol. Sí, pero no es saludable que estas cosas estén sucediendo. Y a Scioli mismo no le hacen bien esas cosas. Él debiera aclarar esto porque... ¿Él debiera aclarar esta foto? No, debiera aclarar la situación en la que está sucediendo porque permanentemente él habla de su lealtad y sus acciones cercanas a la Presidenta de la Nación. Eso se tiene que ratificar con hechos, se tiene que mostrar con hechos porque si no eso desnuda una irrealidad. No parece casual la mención de Scioli al diario ultra opositor. Página 18 del diario Clarín Scioli pide responsabilidad. Por último, ya con poca fuerza, Moyano terminó alineado este mediodía con los caceroleros de Mañeto. Se va a acabar la dictadura de los K. La dictadura de los K. Es así porque no hay diálogo. En un gobierno que no hay diálogo es una dictadura. Parece que estuviéramos en una dictadura militar. No se puede reclamar. No se puede hacer protestas. No se puede ejercer el derecho a huelga. Esto pasaba en la dictadura militar. ¿Usted entiende este gobierno como una dictadura? Pero no tenga la menor duda. Los milicos no son nada al lado de esto. Parece que estuviéramos en una dictadura militar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!